ok chicas siguiendo con los temas el próximo o el siguiente es acerca de las preposiciones at it y on ok porque son mejor conocidas como preposiciones of time preposiciones de tiempo vamos a empezar con la primera que es aquí en este caso yo empecé por in dice we use in with parts of the day usamos in con las partes del día entre paréntesis puse but not with pero no con nunca vamos a utilizar in con esta palabra de noon que significa tarde y night que significa noche ok no cuadra no es posible utilizar in noon o in night es incorrecto decirlo que es importante que recuerden esto solamente lo vamos a utilizar con las partes del día con los meses months que ya los vimos con igual también los días de la semana con las temporadas también ya las vimos y con los años ok por ejemplo aquí están todas las la misma preposición de todas las oraciones in the morning es correcto in the afternoon es correcto in the evening es correcto in my in winter in one thousand and eighty nine es correcto ok utilizarla con meses con temporadas y años y con las partes del día que sería en la mañana en la tarde en la noche en mayo en verano en invierno y en mil novecientos ochenta y nueve para estos ejemplos es válido utilizar in ok solamente recordar que con estas dos palabritas no la vamos a utilizar la siguiente preposición de tiempo es at aquí está at we use at with times the words in the words noon and night and the weekend usamos at con las con las horas con el tiempo con las palabras que no podíamos utilizarlas anteriormente que son noon y night ahora si las vamos a utilizar con at y con el fin de semana ok ejemplo at four o'clock a las cuatro de en punto at five pm a las cinco de la tarde at noon en la tarde at night en la noche o at the weekend el fin de semana ok son obviamente las horas pueden ser diferentes aquí verdad o el fin de semana hasta ahorita es importante que sepan que con estas con estas opciones es por es válido utilizar at ok la siguiente es on vimos ya in at ahora nos falta on we use on with special days dates of the week and dates utilizamos on con días especiales con con days of the week aquí eran days de días días de la semana y fechas importantes ok ejemplos on my birthday el cumpleaños es una fecha importante para nosotros entonces no podemos decir in my birthday ni at my birthday vamos a decir on my birthday en mi cumpleaños ok con días de la semana on sunday el domingo on saturday on friday on monday ya todas las que ya vimos verá todos los días de la semana que ya sabemos entonces vamos a utilizar on por ejemplo si yo les digo cuando tienen examen y si la tienen el el un domingo por ejemplo me dirían on sunday el domingo yo ya sé que me están diciendo correctamente que el domingo porque tienen que decir primero on ok y fechas especiales on 31 december o 31 de diciembre ok con fechas importantes con con fechas importantes en general con fechas importantes para nosotros como el cumpleaños y con días de la semana ok esas son las preposiciones de tiempo ad in on y este aquí vamos a practicar algunas de algunas oraciones para que las sepamos acomodar dice nos vemos el sábado por la mañana si on saturday morning porque on porque dijimos que on lo podemos utilizar con días de la semana ok la siguiente the party is in summer la fiesta es en verano dijimos que in la vamos a utilizar con temporadas verdad in seasons verano aquí estamos utilizando invierno ok entonces ahí está la tercera de number three the movie starts at five o'clock la película comienza a las cinco en punto porque at pues porque dijimos que at la vamos a utilizar para horas verdad horas ok entonces espero que les haya quedado claro esta explicación de las preposiciones de tiempo que son at in y on chicas aquí yo les puse algunos ejemplos algún ejercicio más bien ustedes tienen que colocar únicamente que preposición va en estos espacios en cada uno de estos espacios lleva una preposición que de las cuales acabamos de ver cuál es su trabajo pues que localicen cuál es la que corresponde aquí nos está hablando de horas aquí de fechas aquí de una temporada especial aquí de un día aquí de mi cumpleaños sale entonces ya las vimos nada más es acomodar la que creamos que es la correcta del conforme a lo que acabamos de aprender ok igual tarea para entregar a la plataforma para subirla a la plataforma y revisarla y decirles sus aciertos y sus desaciertos chicas vale continuamos con la clase gracias gracias